Nunca comprar al 2x1 había sido tan divertido, y ahora lo puedes hacer a través de tu celular. Envía juego doble al 911. Aprovecha esta gran oportunidad para descargar un juego a tu celular y llevarte uno gratis. Escoge tus favoritos de destreza, combate, lucha, disparos, deportes y hasta de habilidad. Elige el que más te guste y te regalamos uno más.